Hola 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 ¿Qué más, mi hijo? ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Puedo hablar un ratito contigo? No ¿Ah? Ven acá un ratito Tengo cabezón Ahorita no, tengo cabezón Tengo cabezón, por eso quiero hablar contigo Porque te veo mal Quiero hablar contigo ¿Qué te pasa? Un problema ¿Qué te pasó? Cuéntame No puedo hablar de eso ¿Por qué no puedes hablar conmigo? Cuéntame Porque no se puede Piteado, pero cuéntame Cuéntame, yo también he sido calle Loco, yo también vengo donde tú estás Me cogieron los pacos ¿Te cogieron los pacos? Me llevaron una plata que no era mía Se te llevaron una plata que no era tuya la policía A ver, ven acá, ven acá, cuéntame, cuéntame ¿Cuánto se te llevaron? Yo así como Como media gamba Como media gamba, o sea, 50 dólares ¿Y esa plata de quién es supuestamente? Del camello ¿Tú camellas? ¿Qué vendes, Hache? No Yo estaba ayudando Un pan, entonces El man se va y yo sin querer Pago los platos rojos Y si estás piteado ¿Por qué estás en la calle? Esperando el mal ¿Por qué no te vas a tu casa? No, porque tengo que ir a leer con la pinta Pues como hombre Yo me voy a esconder Si yo no hice nada Nosotros te vimos así mal cuando pasamos, loco Yo de vez en cuando he apoyado a algunos pelados Con los tratamientos en el centro de rehabilitación Si sea la oportunidad de poderte ayudar a ti ¿Tú sí aceptarías? Sí ¿Ah? ¿Sí? ¿Y si yo te digo ahorita para llevarte? ¿Ah? Que no puedo por el problema que tengo Pero por eso pues más bien Te ahorras un problema Pero y entonces ¿Cuándo? Si yo te digo ahorita y tú no me dices no Entonces ¿Cuándo es? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Alejandro Alejandro ¿Y tu familia? En la casa En la casa Si yo tuviera autorización de tu familia te llevara No hace falta porque yo ya soy mayor de edad Si yo quiero ¿Tú quieres? Ya y la palabra es ¿Tú quieres? Claro que yo quiero Yo estaba a punto de entrar a un tratamiento de la Sintra Viteri A punto y ¿Por qué no entraste mija? Porque justo ese día Este... Yo consumía con mi hermano Ya Y justo ese día Este... Por ejemplo así la noche Mi hermano va a la casa Ya Entonces... Mi otro hermano le dice Quédate para mañana llevarte A la... Y este... Que te quedes allá los 10 días que son de desintoxicación Entonces... Ya él dice... Ya está bien Pero... Yo no estaba Yo no sabía que él había ido a la casa Ahora él... Al día siguiente y en la mañana Se fueron... Pero yo no sabía que él estaba en la casa y que él iba a ir a... A... A la Sintra Viteri Y yo al día siguiente no fui en todo el día a la casa Yo ya fui al otro día Cuando yo ya me enteré que él ya estaba adentro Bueno mijo y la pregunta Tú dices que eres mayor de edad y tú decides por ti Claro Tú irías ahorita Voluntario Voluntario sí Yo sí Pero ahorita Es que ahorita no puede Pero por qué ahorita no puede ¿Sabes qué? Siempre que les pregunto a si hay chicos que están en consumo Como tú en la calle Siempre me dicen lo mismo Ahorita no puedo Me dicen sí, sí, yo voy Pero ahorita no puedo Que si tú me dijeras esto mañana Eso no tiene que ver nada mijo No es el problema Yo cogí tú y sabes que Una vez que yo solucioné el problema ahorita Vamos Yo voy porque yo sí Mira en realidad Ahorita Ahorita No podría brindarte la ayuda Ya llevo el tratamiento de ocho chicos que tengo adentro Pero te lo digo para ver tu fuerza de voluntad Porque si incluso si tú me dejas así en verdad quiero recuperarme Yo hago el esfuerzo donde sea Yo hago el esfuerzo donde sea Y a la final son nueve chicos Bienvenido, ¿me entiendes? Pero veo tu fuerza de voluntad y me dices no, ahorita no No, claro ¿Por qué no decidas cambiar, loco? No estás cansado ya de estar en la calle, estabas ahí en la basura No voy a estar cansado Quieres estar toda tu vida ahí en la basura ¿Tú no tienes familia, no? Tengo, mi madre ¿Tu madre? ¿No tienes hijos? ¿Hijos? No No ¿Y tu madre cómo crees que se siente de saber que estás ahí en la esquina en la basura? Estás tambaleando Claro madre Y peor ayer que estaba lloviendo Mojadito estuve todo el amor Pasaste en la lluvia Bajo la lluvia Mojado ¿Y dónde te refugias? Ayer me mojé todito Todito Porque no alcancé a meterme en un lugar para quedarme Estás como resfriado también por eso Toda la madrugada mojado Ya hoy día el de mañana Bueno y entonces tu respuesta Si o no, esto es claro ¿Ah? No, ahorita no 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 puedo llegar No puedo llegar No puedo llegar